Allí va Quintana, va Quintana contra Felipe Melo, va Quintana contra Felipe Melo, está complicada la situación, bueno, van todos los jugadores de Peñarol o Mochorno, lamentablemente, Mochorno, una pena que el partido termine de esta manera, hay varios que quieren sacar, hay que tener mucho cuidado porque el estadio incluso puede terminar, por aquí.